14 días de cuarentena es la decisión que ha tomado el gobierno británico para todos los viajeros procedentes de españa una restricción que no ha sentado nada bien a los británicos que se encuentran en la región desde españa ya se negocia con reino unido para suavizar esa medida la decisión del gobierno británico de imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de españa provoca indignación entre los turistas de esta nacionalidad en la región es una pena es muy duro conozco a gente que iba a viajar allí y ahora no puede hacerlo porque los vuelos han sido cancelados los ingleses lo han hecho realmente mal muchos de ellos han conocido la noticia mientras disfrutaban de sus vacaciones y ahora no pueden regresar a sus casas llegué aquí el sábado porque no puedo volver a inglaterra sin hacer la cuarentena 14 días así que vamos a tener que quedarnos aquí no sé cómo funcionará es ridículo sin ningún aviso previo y los que tienen su negocio aquí piensan que va a perjudicar al turismo y a la economía fue muy difícil la última vez porque a causa del confinamiento tuvieron que cerrar todos los bares desafortunadamente si se confinan las ganancias que esperaban tener para la economía ya no van a ser posibles no obstante agradecen estar aquí dicen que confían más en nuestras medidas y seguridad creo que es más peligroso en gran bretaña que aquí tenemos mucha suerte de estar aquí en camposol la gente lleva mascarilla se lava las manos ahora lo único que esperan es que la población cumpla todas las normas para que los brotes desaparezcan y puedan cuanto antes volver a la normalidad